Y tenemos que esperar Ahora sí Los mundos de los inmundos Ahora sirven a mi interés Ellos hacen lo que yo quiera Los mundos de los inmundos Sin encuentras y sin conciencia Ahora sirven para mi bien Ellos hacen lo que yo diga Los mundos de los inmundos Y aquí estoy yo Y los mundos de los inmundos Si las besos no quieren ser Y aquí estoy yo Y los mundos de los inmundos No olvides más y se juntan bien Los mundos de los inmundos Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo ¡Gracias!